Muy buenas a todos, soy MásPlay y empezamos un vídeo nuevo de Aion, pero estamos ahora con un especial de Navidad Ya sabéis, estamos viendo un poquito de fondo el árbol de Navidad, los árboles nevados, los regalitos, que es lo que más nos interesa en Navidad, ¿no? No, vaya Y bueno, por nada, quería sortearos un poquito, unas cuantas objetos que me parecieron bien, que todo el mundo tenga Y así avanzar un poco más gracioso en el juego, etc, etc, ¿vale? Estoy aquí vestido de Papá Noel, el corre no me ha gustado y digo, ¿pa' qué, no? Y bueno, pues nada, lo primero de todo es desearos un feliz año nuevo, el que vaya a entrar, ¿no? Porque todavía el vídeo se está grabando unos cuantos días antes Y que estamos en Navidad, una fecha muy bonita en el que pasarlo con la familia, regalitos, ¿no? Como se ve ahí el fondo Y muchas cosas divertidas en las que este día se pasa muy bien, muy gracioso, ¿no? Así que bueno, pues para dar yo mi punto gracioso en el juego Pues quería sortearos un par de cositas, ¿vale? Vamos a abrirlo en inventario Y aquí lo tengo, ¿vale? Pues sería este pack de cositas de aquí Pues es de primeras 30 millones Iba a decir 300, pero no Son 30 millones para que vosotras podáis avanzar un poquito más en el juego Luego tenemos aquí una caja del Lery Greater Supplement, ¿vale? Que son los de Místico Luego tenemos aquí una cajita de Blue Mark 5000 Power Shad 500 potas de HP y MP 120 scrolls de ataque o de casteo, ¿vale? Como actualmente tenía de ataque Pues bueno, es lo más primero que he encontrado Pero sería ya dándose al ganador del concurso, ¿vale? 13 Ultra Ilufor, ¿vale? Que te transformas en un bichito y atacas y tienes más fuerza, etcétera, etcétera, ¿vale? 200 scrolls de velocidad 120 premio anti-stock, ¿vale? Anti-shock, perdonadme Es un escudo que te reduce el ataque del enemigo Y luego tenemos aquí un Motion que es de las botas deslizantes, ¿vale? Así bueno, sería esto Aparte de 800 en coin, ¿vale? Eso no sale aquí Pero lo veréis aquí a la izquierda, ¿vale? A la izquierda estáis viendo la lista de cositas La lista de objetos que voy a sortear Va a ser solamente un pack en el que vais a participar Y el que gane, pues, se lo va a llevar, ¿vale? Las bases del concurso van a ser muy fáciles Es decir, no hay que completar muchas cosas Ni nada Por el estilo, ¿vale? Así que bueno Eh, ya serían los regalitos Espero que os sirvan Que os guste Si sois niveles bajos Que lo aprovechéis Que sois niveles altos Porque también lo aprovechéis lo más posible Y bueno, pues nada ¿Cómo podéis participar en este concurso? Pues muy fácil Ah, bueno Aparte, el traje de Papá Noel También lo regalaré, ¿vale? Es el que llevo actualmente Pero bueno, es de seguridad, ¿vale? Os lo haré usado No, lo más seguro que me lo quede yo Y os de a otro, ¿vale? Bueno, pues el concurso Es desde que estáis viendo el vídeo Desde hoy, ¿vale? Desde el día que subo el vídeo No desde que lo veis Porque a lo mejor lo podéis ver en 2017 Entonces ya se ha pasado, ¿no? Eh, lo dicho Sería a partir del día que lo subo Hasta el día 6 de enero del 2015, ¿vale? Es decir, quedan nada Quedan dos semanas, tres semanas, ¿no? Más o menos Así que bueno Serían tres semanas de concurso El día 6 de enero Que serían los reyes Eh, pues bueno Sortearía el pack, ¿vale? Bueno, sería ya el sorteo El ganador se diría ese mismo día Y bueno, pues nada Eh, ¿cómo podéis participar? Pues muy fácil Abajo en los comentarios Eh, tenéis que decir ¿Qué es para vosotros la Navidad? ¿Vale? Es decir Eh, no sé Por ejemplo Por ejemplo para mí, ¿vale? Para mí, ¿qué es la Navidad? Pues bueno, es un día en el que Reunirse con la familia Pásalo bien Eh, beber Comer, ¿no? Eh, dar opiniones Expresar lo que nos ha pasado A lo largo del año Porque crees Es un día en el que Prácticamente nos juntamos Con toda la familia Y es el único día En el que prácticamente Eh, es Podemos juntarnos A hablar entre nosotros, ¿no? Y comentar Como ha ido el año Etcétera, etcétera Y bueno, pues nada Para mí sería eso Eh, para vosotros Pues bueno, espero que no os copieéis Mi comentario Sino que bueno Que dais vuestra opinión Y poco más ¿Vale? Así que bueno Eh, espero que Abajo en los comentarios Me digáis Que es para vosotros la Navidad Y que es lo que más os gusta ¿Vale? Prácticamente sería el mismo El mismo Comentario Que es lo que más Eh, que es lo que os parece la Navidad Que es lo que significa para vosotros Etcétera, etcétera ¿Vale? Así que bueno Eh, el ganador Pues bueno El que más Eh, lo irí Bueno Prácticamente los comentarios Va a ser Casi idénticos, ¿no? No va a tener mucha veración Pero espero que varíe En algunos cuantos ¿Vale? Eh, a partir de eso El día 6 Se anunciará el ganador Y obtendrá el pack De cositas de estas ¿Vale? Así que bueno Sería todo muy fácil Lo dicho Sería Vamos a ver Voy a repetirlo Sería el Los suplementos Estos de Místicos La, una cajita de Blue Mar 500 Power Shark 500 No, perdón 5000 Power Shark 500 pociones de HP y maná 120 Eh, scroll para ataque o casteo Eh, 13 Aulufor 200 Scroll de velocidad 120 Anti-shock El libro de Hobbit Inset ¿Vale? El de la bota de alizantes El traje de Papá Noa Y 800 Encoin En el que podéis compraros un traje De la gana ¿Vale? Así que bueno Lo dicho Eh, abajo espero vuestros comentarios Espero que lo paséis muy bien Esta Navidad De camino Os deseo, pues bueno Unas felices fiestas Un propio año nuevo Y que lo disfrutéis con muchas ganas Y con mucha diversión ¿Vale? Así que bueno Abajo os espero Y nos vemos en el próximo capítulo de Ayo Adiós